En temporada de lluvias traemos los clips para proteger la vida. En comunidad, identifiquemos las zonas de mayor riesgo en la comunidad. Si en las viviendas se presentan grietas, realiza monitoreo para evaluar posibles riesgos. Realicemos un plan entre todos los vecinos en el que se identifique. Número de personas del barrio La Vereda. Incluya datos relevantes de personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores. En comunidad, identifiquemos los lugares más seguros y el punto de encuentro en caso de emergencia. Definamos los roles en la comunidad como atención en primeros auxilios, evacuación y apoyo emocional. Infórmate únicamente con fuentes oficiales. No transmita el pánico. Un mensaje de la Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño. En SEDENAR SASP trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. SEDENAR LA ENERGÍA DE LOS NARIÑENSES Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, su último bienestar. Disfrute de los mejores ejemplares de Paso Fino Colombiano en la Fonda y Pesebrero La Martina. Salida al occidente de Pasto, sector de Briseño, con servicio de bar, restaurante, próximamente escuela de chalanería para niños y adultos, y el próximo 11 de marzo, gran presentación de las Amazonas y el Grupo Travesía. Info 320-673-8498, El Caballo de Paso Fino Colombiano, Patrimonio Nacional. Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información, 317-884-8948, www.ucc.edu.com. Vigilada a mi educación. En CEPAL, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. Eco Energy, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración o paro. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. Almacén Cuerpo de Bomberos Pasto ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares. Almacén Cuerpo de Bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. Almacén Cuerpo de Bomberos, Ghostwriter con committees de Magalberos,ATANGACCIÓN, Hoy aquíolen envernus del análisis de telemetría, ¡Suscríbete al canal! 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 De manera unánime, sectores políticos, sociales y empresariales solicitan el cambio de gerente de la crisis de movilidad en el suroccidente del país, a raíz del cierre de la vía Panamericana en el departamento del Cauca. Varios sectores económicos, gremiales, políticos y sociales de Nariño están solicitando un cambio inmediato en la gerencia de la crisis de movilidad en el suroccidente del país, esto debido a los inconvenientes en el departamento del Cauca. Varios de estos dirigentes aseguran que el funcionario del Gobierno Nacional no atiende las necesidades más urgentes. Los integrantes de la bancada parlamentaria insisten en la necesidad de implementar un canal directo de comunicación con el Gobierno Nacional, diferente al que hoy se tiene con Luis Fernando Velasco. ¿Quién debe ser el gerente de la crisis? Bueno, una persona que conozca las dinámicas sociales y económicas que tiene el departamento de Nariño, el sur del Cauca y el Putumayo, que esté en territorio, que esté en terreno, que esté en diálogo permanente con el sector productivo del departamento, leyendo de manera clara cuáles son las problemáticas y evaluando si las respuestas que ha dado el Gobierno Nacional son suficientes. Entonces, ¿quién sería la persona quien cumple estas características? Y adicionalmente, que tenga interlocución con las fuerzas vivas del departamento de Nariño, con los gremios, con la academia, con la dirigencia política, que sea un puente efectivo de comunicación entre lo que está pasando en la región y lo que debe hacer el Gobierno Nacional. Hoy, el doctor Velasco no cumple con esas tareas. El Consejo de Pasto ha propuesto varias alternativas y posibles soluciones para atender la crisis sin que haya una respuesta efectiva desde la gerencia de la crisis o el Gobierno Nacional. Nosotros hemos hecho la crítica como partido y de igual manera lo he hecho como concejal del municipio de Pasto, que no queremos gente que venga cada vez que viene a evaluar, evaluar, evaluar y no presentar resultados. Debió declararse la emergencia social, económica y ambiental para el departamento de Nariño. Hoy estamos sufriendo el coletazo, no únicamente de la situación que vivimos en el momento, sino de pandemia. El puente que conecta con el Cáucas, que también se cayó, las manifestaciones, el tema de remoción en masa en el sector de Rosa, el sector del Chontodroma específicamente, y eso nos ha generado crisis. Hoy tenemos 642 empresas cerradas en el municipio de Pasto, más de 3.000 razones sociales que no se reactivaron hoy con la Cámara de Comercio. La Asamblea de Nariño pide hace varias semanas un balance de acciones del Gobierno Nacional, para mitigar los efectos de más de 100 días de cierre del principal corredor vial en el suroccidente del país. Que haya un líder, un vocero auténtico, que mire las necesidades nuestras. El doctor Velasco viene haciendo un trabajo, pero parece también, uno se ha dado cuenta, que el Gobierno quiere coger toda la autonomía a él y no les delega funciones. Eso es lo que hemos notado en el Gobierno Nacional. Entonces él pensaba que ser presidente es como ser senador de la República, y acá hace una responsabilidad grande con todos los municipios de Colombia. Pienso que el Gobierno Nacional tiene que delegar funciones y creer en los funcionarios, para que ellos puedan hacer su trabajo. Y si no, pienso que el Gobierno va a fracasar. Los mandatarios afectados por el cierre de la vía, la fuerte temporada de lluvias y la parálisis de los proyectos más importantes, reclaman acciones que permitan atender a la ciudadanía en la dimensión del discurso del presidente de la República. Obviamente tendría que ser... Hoy es el doctor Luis Fernando Velasco. El doctor Luis Fernando Velasco tiene múltiples ocupaciones hoy en día que limitarían o restringirían su trabajo y nadie desconoce la capacidad y el conocimiento que él tiene, pero hoy creemos nosotros que nos veríamos muy bien representados con una persona que esté dedicada 100% a solucionar estos problemas. O sea, el problema de Nariño, sobre todo el de Nariño, exige, exige de manera inmediata que tomen decisiones. Se ha solicitado a la Presidencia de la República la emergencia económica para poder subsanar en parte todos estos sobrecostos que están generando el cierre de la vía. Hasta el momento no se ha hecho y el presidente hace caso omiso cuando se le hacen las observaciones, se hace que no es con él. Entonces, esta situación... Gracias. 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 Aprovecha. Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular. Hasta el 30 de junio de 2023 aplica en vigencia de este año. Gracias. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. En SEDENAR SASP trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. SEDENAR la energía de los nariñenses. Almacén Cuerpo de Bomberos Pasto. Ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares. Almacén Cuerpo de Bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. Almacén Cuerpo de Bomberos. Almacén Cuerpo de Bomberos. ¿Ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar. Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años. Mentira. Solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria. Y si no van por el dinero, también se lo quitan. Falso. La cuota monetaria prescribe a los 3 años. No se deje engañar, infórmese bien en nuestros canales directos www.confamiliarnarino.com y redes sociales. Con Familiar de Nariño, juntos. Es posible. Vigilado su presubsidio. Nueva avena con lácteos. Irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos. Deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano. Si estás embarazada, ojo con estos signos de alarma. Dolor de cabeza. Ruidos o pitos en los oídos. Mirar luces o ver borroso. Molestias al orinar. Dolor intenso del vientre. Disminución o ausencia de los movimientos de tu bebé. Hinchazón de manos, pies y cara. Dificultad para respirar. Salida de sangre o líquido por la vagina. Acude de inmediato al servicio de urgencias. No te automediques. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios. Dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos. Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Gracias por continuar con nosotros. Las secretarías de Infraestructura y Desarrollo Económico de la Alcaldía de Pasto vuelven a incumplir a un debate de control político en el Consejo de Pasto. Los integrantes de la corporación buscan información sobre la implementación de proyectos como los convenios solidarios. Malestar entre los concejales de Pasto por la no asistencia de las diferentes secretarías y entes descentralizados. En las últimas horas estaban citadas las secretarías de Desarrollo Comunitario e Infraestructura. Estas no asistieron. De todas formas han hecho ruido porque hemos escuchado sobre politiquería detrás de esos convenios, haciendo campañas políticas desde el año pasado en esos procesos. Así que le pedimos toda la información a estas secretarías desde el año pasado. Desde el año pasado vienen de cierta manera dilatando este proceso. Y hoy nos mandan una carta diciendo que se van a demorar 40 días más para que el debate surja y buscando información sobre el tema. Entonces, de cierta forma nos parece irrespetuoso con el Consejo Municipal porque desde el año pasado, como venimos diciendo, este debate debía haberse dado. Preocupa entre los cabildantes la firma de contratos en el programa de convenios solidarios en medio de la precampaña electoral en paz. Porque nosotros pedimos todos los documentos en orden cronológico, pedimos todos los documentos con los convenios, pero no nos llegaron los documentos. Algunas secretarías nos mandaron unos links para que investiguemos y para que saquemos nuestras propias conclusiones sobre los temas, pero eso no es lo que les pedimos. Les pedimos es que rindan cuentas aquí a la comunidad. Habíamos invitado inclusive a los sectores comunitarios para que estén aquí en este proceso. Lastimosamente pues hoy le incumple la administración a estos sectores en el Consejo Municipal de Pasto. Los concejales están solicitando se adelante el tiempo del debate de control político y no los 40 días más que solicitaron los secretarios a cargo de infraestructura y desarrollo comunitario. Pidiendo que se haga y que se acelere ese debate y que se dé la cara a la comunidad. Es que hoy ya no tenemos secretaria de infraestructura, tenemos un nuevo secretario. Seguramente tampoco entiende qué es lo que está sucediendo y lo que está pasando, pero es su función precisamente como un funcionario dar la cara a este tipo de situaciones. El concejal mencionó que las secretarías de desarrollo comunitario e infraestructura no son las únicas que no asisten o envían excusas para no asistir a los debates de control político en la corporación municipal. La Secretaría de Infraestructura de Pasto hizo mención a las obras que paulatinamente se están retomando y las cuales se entregarán según en los tiempos establecidos. El secretario de infraestructura Carlos Buccelli se refirió a las obras que retomaron labores en estos últimos días y las cuales tienen un tiempo establecido para su ejecución y para la entrega a la comunidad. En este momento ya estamos reiniciando otros contratos de los cuales ya podemos tener disponibilidad de materiales. De los 71 contratos que tenemos en el momento firmados y que están legalizados, habíamos iniciado 10. Esta semana iniciamos 10 más, 20, estaríamos ya con 51 contratos que poco a poco tenemos que ir luego reiniciando. La semana pasada iniciamos ya el contrato de parcheo en la malla vial en el sector urbano por la calle 21 y 21A. Esta semana pues continuaremos con otro sector, ojalá el mal tiempo nos permita. Igualmente hemos iniciado contratos o actividades en el sector urbano o rural. Iniciamos en el sector rural en Anganoy, pavimentación de la carrera 37. Iniciamos en el sector urbano la pavimentación o las obras para pavimentación de Figueroa en la carrera 16A, que es la que comunica Altos de la Colina con la carrera 18 de la Universidad de Nariño. Iniciamos Sindagua también esta semana. Estamos terminando convenios solidarios en Simón Bolívar, que estaba suspendida la obra. Ya reiniciamos, estamos haciendo excavación panorámico. Estamos en San Albano, es decir, hay muchos sectores que hemos podido ya reiniciar. Esperamos que la situación de materiales continúe normalizándose, baje un poco los costos de algunos productos como asfalto, cemento, pero bueno, la idea es reiniciar y terminar estas obras en unos tres, cuatro meses a más tardar. De igual manera, el funcionario hizo mención al trabajo que se ha desarrollado en el sector de la Avenida Chile y se refirió a la inversión que tienen estas obras para su ejecución. La Avenida Chile es una vía que tiene unos problemas muy complicados. En Popasto, en la vigencia anterior, hizo la reposición del alcantarillado en el sector sur de la Avenida Chile. No hace falta la reposición del alcantarillado en el sector norte. Y esta es una obra que cuesta 30 mil millones de pesos, es decir, el municipio no tiene en este momento para hacer la reposición de todo ese sector. ¿Qué estamos haciendo? Interviniendo los sectores más críticos. Con adoquín, como le digo, que es un material que nos ha funcionado muy bien, precisamente por las condiciones de niveles freáticos. Avante inició la reparación haciendo la intervención de media calzada y posteriormente hará la otra mitad precisamente para garantizar el flujo del tránsito que es muy alto. Igualmente, con un convenio con el territorio, estamos haciendo la pavimentación de la carrera séptima en la sección o en la zona de ferreteros a la entrada del potrerillo, que también va avanzando satisfactoriamente. También en unos meses y medio yo creo que ya podemos tener terminado también esta obra. Finalmente, el secretario se refirió a los tiempos de ejecución de las obras y la culminación de las mismas según el cronograma que se ha establecido. Sí, son contratos que normalmente duran cuatro meses, cinco meses a más tardar, dependiendo de la complejidad de la obra. Estamos con los tiempos justos. Obviamente, dependemos de muchos factores, principalmente vía, que no tengamos ningún otro inconveniente en el sector de Rosascauca, que no tengamos inconvenientes de paros o bloqueos de vías. Digamos que los tiempos nos dan hasta diciembre que termina esta administración. Este 24 de abril se cumplen 26 años desde la desaparición de Alexander Tobar. Su madre continúa buscando respuestas sobre su paradero. El próximo 24 de abril, Alexander Tobar cumplirá 26 años de desaparecido. Su madre continúa exigiendo esclarecer las condiciones de su desaparición y su paradero. Ahora el 24 de abril se cumple otro año de que mi hijo no está conmigo, otro año sin poderle dar un abrazo, un beso, decirle cuánto lo extraño. Que lo estoy buscando. Que lo estoy buscando. Que me he ido a varias partes, dejando el miedo. Ahora a ver si alguien me da una señal de mi hijo. Es muy duro, es muy duro perder un ser querido. Como dijo un compañero, que un padre o una madre se puede morir y lo puede ver. Y si uno tiene un hijo que está muerto, por lo menos lo va a visitar. Pero nosotros no sabemos qué pasó con ellos. No sabemos si están muertos o vivos. No sabemos nada porque nadie nos ha dicho nada. Nadie nos tiene con esa incertidumbre. Y ese dolor y esa tristeza, no puedo decirle, hijo, te amo. Mírame cómo estoy, todavía te estoy esperando. Mire que he sido una mujer guerrera, luchadora. He seguido en una asociación, dejé mi hogar, mi trabajo, por seguir liderando un grupo de compañeritas que también tienen el mismo dolor, el mismo sufrimiento. En el último contacto telefónico, su hijo le comentó que estaba siendo detenido ilegalmente y no brindó indicios sobre sus victimarios. Una llamada telefónica y en esa llamada mi hijo me dijo que... Llamó a la una de la mañana y él dijo que mi hijo se lo había llevado un frente y no quiso decir qué frente porque no podía hablar, porque le daba temor de que de pronto, hablando, lo vayan a matar a él o vengan a matar a sus padres porque él no quería que a nosotros nos pase nada. Gloria expresa que las secuelas de la violencia no disminuyen su anhelo de verdad y justicia. Hoy en Hablemos de Política, el exsenador de la República, Guillermo García Realpe, avanza con sus propuestas en medio de la consulta interna del Pacto Histórico. Durante los últimos días, dialoga con varios sectores políticos y precandidatos a la Alcaldía de Nariño. El aspirante por el Pacto Histórico a la Gobernación de Nariño entregó detalles del encuentro con varios precandidatos, alcaldías y consejos del departamento. La verdad, sí, llamó la atención, en primer lugar, la juventud. Muchachos y muchachas muy empoderados, líderes sociales, campesinos, muy formados, con títulos profesionales, especializados, en fin, pero sobre todo con un discurso que nos llamó la atención por su formación, por su contenido, por sus ideas, por su creatividad, por su imaginación y también por actitudes de cambiar, actitudes revolucionarias en lo cívico y en lo político para cambiar. Y los veteranos que ya vamos saliendo en las últimas oportunidades, vamos a estar muy bien representados en esa cochada de gente joven que viene detrás de nosotros. El aspirante espera validar el aval del Partido de Colombia Humana para ser incluido en la consulta del Pacto Histórico en las próximas semanas. No lo tengo aún. Lo vamos a validar el próximo domingo 23 en las asambleas de Colombia Humana de todo el departamento de Nariño. Va a haber una jornada electoral este 23 de abril, donde los inscritos, los militantes de Colombia Humana, se van a pronunciar, si ratifican o no, el aval a Guillermo García Realpe. El precandidato habló de la inestabilidad política que genera la posible salida de funcionarios vinculados al gobierno nacional en los partidos políticos tradicionales. Entonces que hay partidos de gobierno que se declararon empancada como coalición para aprobar las reformas a la salud, las reformas pensional y la reforma laboral, pues que no se dediquen a chantajear ni a poner condiciones a extremos. El cambio es cambiando. Si vamos a volver a los mismos chantajes de siempre, de que si no hay mermelada, si no hay puesto, pues no hay reformas, pues no hemos avanzado mucho. El ex senador y hoy precandidato a la gobernación de Nariño vinculado al Pacto Histórico, le sacó los mensajes del presidente Gustavo Petro ante la ONU y el gobierno de los Estados Unidos sobre el cambio climático, la economía mundial y la distensión política en América Latina. La Subdirección Administrativa y Financiera de Corpo Nariño dio a conocer que hay beneficios tributarios para usuarios que se encuentren en mora en tasa por uso de agua, tasa tributaria y tasa de aprovechamiento forestal. La Subdirección Administrativa y Financiera de Corpo Nariño dio a conocer que hay beneficios tributarios para usuarios que se encuentren en mora en tasas por uso de agua, tasa retributaria y tasa de aprovechamiento forestal. De igual manera, manifestaron que podrán tener un 50% menos en intereses moratorios. La intención es que los usuarios y la diferente comunidad conozca que pueden acogerse a esta alternativa de pago hasta el 30 de junio. Los intereses moratorios pueden tener un descuento hasta el 50% y quienes quieran formalizar un acuerdo de pago deben realizar la solicitud a la entidad hasta el 15 de mayo. Estos descuentos estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2023 o para usuarios que soliciten acuerdos de pago hasta el próximo 15 de mayo. Bueno, nosotros dentro del presupuesto de ingreso tenemos una meta cerca de los 4 mil millones de pesos. Esta se mira contemplada por la facturación del año 2022 que está por salir hasta el 30 de abril. Nosotros por norma tenemos que expedir esta facturación en las dos tasas y también tenemos una meta establecida en recuperación de cartera. La intención con esta estrategia es sobrepasar esa meta en recuperación de cartera donde existe un rezago de pago importante y la intención es también brindarle a las diferentes personería jurídica, a los entes territoriales, a las empresas de servicio que contemplen dentro de de su parte financiera el pago acogiéndose a los alivios. Para mayor información pueden comunicarse al 318-782-8050 o directamente en las oficinas de Corpo Nariño. Y hacemos una pausa comercial pero ya volvemos con toda la información deportiva, cultural y de entretenimiento. Solo aquí en CNN Noticias, emisión de Mediodía. Tu belleza es importante pero tu salud aún más. Es por eso que debes dejarlas en manos expertas. En Paz te encuentras a la doctora Fanny Martínez, médica estética y tiene para ti la asesoría y tratamiento idóneo para que te veas y sientas siempre bien. Limpieza facial profunda, PRP, tratamientos con ácido hialurónico, Botox, hilos tensores y de PDP, biostimuladores de colágeno y elastina, entre otros. Nos encontramos ubicados en el edificio Asturias, consultorio 206. Agenda tu cita al 312-779-6939. Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto. Más información, 317-884-8948. www.ucc.edu.com. Vigilada En Cepal, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. Eco Energy, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. Almacén, Cuerpo de Bomberos Pasto, ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares. Almacén, Cuerpo de Bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal! Hasta el 30 de junio de 2023, aprovecha el descuento de pago del impuesto vehicular y de registro. 50% de disminución en la tasa de interés. Aplica en vigencia de 2022 y anteriores. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. En SEDENAR SASP, trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras, con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. SEDENAR LA ENERGÍA DE LOS NARIÑENSES Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años. ¡Mentira! Solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria. Y si no van por el dinero, también se lo quitan. ¡Falso! La cuota monetaria prescribe a los 3 años. No se deje engañar, infórmese bien en nuestros canales directos www.confamiliarnarino.com y redes sociales. Con Familiar de Nariño, juntos, es posible. Vigilado su presubsidio. Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro Contact Center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar. Nueva Avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la Nueva Avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. Si estás embarazada, ojo con estos signos de alarma. Dolor de cabeza, ruidos o pitos en los oídos, mirar luces o ver borroso, molestias al orinar, dolor intenso del vientre, disminución o ausencia de los movimientos de tu bebé, hinchazón de manos, pies y cara, dificultad para respirar, salida de sangre o líquido por la vagina. Acude de inmediato al servicio de urgencias, no te automediques. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Centro Comercial y Artesanal Bomboná, ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios, dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos, Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad en Deporte, aquí en C.N. Noticias. Deportivo Pasto sumó un importante punto a domicilio en esta oportunidad frente al Atlético Huila en la ciudad de Neiva. Punto que lo coloca en la posición número 5 de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. En una buena presentación, sobre todo en la etapa de complemento, el club deportivo Pasto sumó un valioso punto en caridad de visitante ante el Atlético Huila en el desarrollo de la jornada correspondiente al fútbol profesional de nuestro país. Ilusionado y esperanzado en que este punto, con los dos partidos que se nos vienen del local, sean revalidados. Y va a ser muy importante para nosotros porque seguramente nos va a poner muy cerca de la clasificación. El equipo nariguense que mostró una mejoría en la parte futbolística en la etapa complementaria, pudo alcanzar a través de Biliarse la paridad en el compromiso. Quisimos darle un poco más de movilidad al ataque con la entrada de Adrián. Sabíamos que con Daniel íbamos a buscar velocidad, diagonales al espacio. Teníamos la necesidad de empatar. Yo creo que eso generó espacios, generó movilidad, acompañamiento. Y ya después de la entrada de Pino, yo creo que resolvió un poco más la claridad de la posición. El deportivo Pasto retorna de inmediato a nuestra ciudad para preparar su siguiente confrontación en calidad de local. Este viernes, cuando reciban el Estadio Libertad al líder del fútbol colombiano, el conjunto de Águilas Río Negro. Yo pienso que tal vez esto se vio mucho fútbol, mucha dinámica de ellos en el primer tiempo. Nosotros terminando el primer tiempo veíamos que físicamente estábamos mucho mejor. Yo creo que eso nos sirvió bastante, los cambios que hicimos, las rotaciones. Sin mayores novedades y con la base que ha venido oficiando las últimas confrontaciones, el club nariguense aspira con el acompañamiento de su público sacar una buena presentación este fin de semana ante los antioqueños. Y nada, yo creo que más que nada es abonarle, abonarle la entrega del equipo, que nunca desfalleció, que siempre intentó y que tuvimos las opciones más claras. Yo creo que nos merecimos la victoria, pero bueno, este es fútbol y nada. Deportivo Pasto se mantiene en el grupo selecto en la quinta colocación de la tabla general de posiciones de la Liga Betley de nuestro país. Aquí otros hechos de la actividad a nivel de deporte aficionado de nuestra región. Continúa la programación de las actividades previstas por parte de la directora departamental de ciclismo en Nariño, que gracias al apoyo de la Secretaría de Educación y Deportes han cumplido con la promoción, sobre todo en la zona sur de nuestro departamento. Las escuelas de formación periódicamente tienen los diferentes chequeos con la base nariñense que intervienen en las diferentes competencias de carácter nacional e internacional. De igual manera, se viene planificando la ejecución de la Vuelta Ciclística Nariño, que en esta oportunidad se correrá el próximo mes de agosto. El ciclismo es una de las modalidades que afortunadamente cuentan con muchísimo material y potencial humano, teniendo en cuenta las grandes figuras que hacen parte de las diferentes regiones a nivel de nuestro departamento. En próximos días se conocerán también la presencia de nuestros pedalistas en diferentes competencias de carácter federativo y nacional. Terminaron deportes, después de la pausa ustedes continúan con más CNS Noticias. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a la información de la cultura y el entretenimiento aquí en CNS Noticias. Hoy es martes musical y yo inicio contándoles a todos ustedes que la banda Pastusa Las Tres Piedras presenta una exposición en la Casa de la Cultura de Nariño acerca de su trabajo de su creación musical. La agrupación Las Tres Piedras muestra a través de una exposición en la Casa de la Cultura de Nariño todo lo que hay detrás de su trabajo musical para lograr llegarle al público con su arte, sus producciones y presentaciones. La exposición es hablar un poco acerca de qué hay detrás de una banda musical, en nuestro caso el arte. Entonces es todas las artes que confluyen en esta exposición, desde diseño gráfico, diseño de vestuario, danza, performance, fotografía, elaboración de videoclips. Entonces está como todo el proceso creativo y de arte que hay detrás de la banda y que se expone pues como todo su proceso en este lugar. Artistas varios los que se involucran con la propuesta musical de Las Tres Piedras. Cada uno de ellos muestra de su aporte al grupo. Participamos varios artistas. Está David Pupiales, que es del danzante de Bonuco. Está también Apus, Daniela Arellano, que es diseñadora de vestuario. Está Jacqueline Paz también, que hace como tejido en guanga y nos ha hecho también varios vestuarios. Estoy yo, que soy diseñadora gráfica y también hago los videoclips de la banda. Y está todo el proceso creativo fotográfico y de ilustración pues que se hace desde la banda. También hay otras personas alrededor, por ejemplo, los estampados y la elaboración de pines y todo lo que es este proceso. Entonces están pues estos artistas aquí. Esta exposición va a estar desde hoy, 13 de abril, a las 6 pm que abrimos la exposición, hasta el 19 de abril. Entonces están todos bienvenidos. La agrupación Las Tres Piedras exponiendo componentes de su trabajo en la Casa de la Cultura de Nariño. Y por otra parte les cuento que el cantante antioqueño J. Taborda quiere mostrarle al mundo la belleza de su región a través de sus creaciones musicales. Hoy en Entretenimiento CNS Paso tenemos al cantante antioqueño J. Taborda, quien nos habla de su trabajo musical y el lanzamiento de su nueva canción Karma. Mucha música y diferentes ritmos. En ese momento tengo 10 sencillos. Tenemos Perreíto para la calle, tenemos también música romántica. Hace dos meses atrás saqué una colaboración con una orquesta de salsa de la ciudad que se llama La Central, Orquesta La Central. Y nos fue muy bien. Fue una fusión de reggaetón con salsa. Ese fue el último lanzamiento que tuvimos. De hecho, hoy estamos de lanzamiento con un tema nuevo que se llama Karma, disponible en todas las plataformas, ya su video oficial. Claro que sí. Ey, mi gente, por aquí J. Taborda. Si me quieren seguir en Instagram, J. Taborda. J. Taborda en YouTube, J. Taborda. Escribiendo J-O-T-A. Una de las cosas que entristece a Taborda es de cómo le cierran las puertas a muchos cantantes a pesar de su talento. ¿Qué entristece? Ay, güepucha. De pronto, cuando uno es muy soñador, a uno lo entristece cuando escucha un no. Por ejemplo, con ese evento es algo muy teso porque a nosotros nos dieron muchas veces no. Bueno, ahora estamos detrás de cámaras del Medallo Watch Fest y me entristece. Hay veces como que uno tenga la visión y uno quiera dársela a la gente. Es decir, parce, es que mira lo que tengo. Y me entristece como que hay veces la gente no crea en el sueño. Uno como joven, pues sí, al menos yo y mi equipo somos muy soñadores. Tenemos una visión clara. Entonces me entristece como que tener una visión clara y llegar a la gente y que no se den las oportunidades. Pero bueno, uno también piensa que es Dios. De alguna u otra forma, él abre las puertas, él las cierra, ¿cierto? Y él hace sus cosas como quiere. Pero eso es lo que más me entristece. Hay veces como que la gente no cree. La gente es muy incrédula. Pero también lo llena a uno mucho de fuerza porque lo incita a uno como que, parce, hay que romperla así o así, hay que callarle la boca a la gente. Pero eso es más lo que me entristece. Bueno, alegra lo que sigue. Es que los sueños se hagan realidad. Jota Taborda hablando de su música, hoy en CNS Entretenimiento Pasto. La invitación a seguirlo en sus redes sociales. Y de esta manera, queridos televidentes, llegamos al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento. Feliz noche a todos ustedes. Yo los espero mañana con más información. Chao. Y hasta aquí CNS Noticias, emisión de mediodía. La invitación es para que continúen con la mejor programación del canal CNC. Gracias por la sintonía. Chao, chao. 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 Si tu reto es ampliar tus opciones laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia nuestros posgrados multidisciplinarios, especialización en Derecho Médico, especialización en Producción y Comercio del Café y la Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co. Vigilada a mi educación. En Cepal, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. EcoEnergy, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. Tu belleza es importante, pero tu salud aún más. Es por eso que debes dejarlas en manos expertas. En Paz te encuentras a la doctora Fanny Martínez, médica estética, y tiene para ti la asesoría y tratamiento idóneo para que te veas y sientas siempre bien. Limpieza facial profunda, PRP, tratamientos con ácido hialurónico, Botox, hilos tensores y de PDP, biostimuladores de colágeno y elastina, entre otros. Nos encontramos ubicados en el edificio Asturias, consultorio 206. Agenda tu cita al 312-779-6939. Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular. Hasta el 30 de junio de 2023, aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. En SEDENAR SASP, trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras, con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. SEDENAR LA ENERGÍA DE LOS NARIÑENSES Almacén Cuerpo de Bomberos Pasto, ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares. Almacén Cuerpo de Bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. Disfrute de los mejores ejemplares de Paso Cino Colombiano en la Fonda y Pesebrera La Martina. Salida al occidente de Pasto, sector de Briseño, con servicio de bar, restaurante, próximamente escuela de chalanería para niños y adultos, y el próximo 11 de marzo, gran presentación de las Amazonas y el Grupo Travesía. Info 320-673-8498, el caballo de Paso Cino Colombiano, patrimonio nacional. Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC, y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876, o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Moncagaz, surtimos bienestar. Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años. ¡Mentira! Solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria. Y si no van por el dinero, también se lo quitan. ¡Falso! La cuota monetaria prescribe a los 3 años. No se deje engañar, infórmese bien en nuestros canales directos, www.confamiliarnarino.com y redes sociales. Con Familiar de Nariño, juntos, es posible. Vigilado su presubsidio. Nueva avena Colácteos, irresistible. Refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena Colácteos. Deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. Si estás embarazada, ojo con estos signos de alarma. Dolor de cabeza, ruidos o pitos en los oídos, mirar luces o ver borroso, molestias al orinar, dolor intenso del vientre, disminución o ausencia de los movimientos de tu bebé, hinchazón de manos, pies y cara. Dificultad para respirar. Salida de sangre o líquido por la vagina. Acude de inmediato al servicio de urgencias. No te automediques. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios, dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos. Centro Comercial y Artesanal Bomboná. 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 Gracias. 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 Gracias.